Hola a todos una vez más, soy Arkaiser, esta vez respondiendo a la petición de un amigo voy a hacer un análisis de la ya mencionada y muy odiada Rebecca Black y su aborto musical llamado Friday, o viernes en español. Pues me tuve que poner a sufrir con esa cagada, otra vez, para analizar su supuesta letra, y a decir verdad no hay mucho de donde sacar. A ver, un ritmo de pop genérico, su canción usa puro autotune. Pero bueno, que para eso hasta canto yo. Y al parecer en Estados Unidos los niños de 13 años ya pueden manejar un convertible y tiene un enorme dilema moral porque no puede decidir en cual putísimo asiento puede apoyar el culo. Un escribillo que hace que empiece a odiar uno de los días más lindos de la semana. Fan 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 nada podría ser más pendejo ni falto de contenido real. Para mi que esta piba está ciega de un ojo porque no se da cuenta que tiene a alguien más a su izquierda. Francamente las letras son insípidas y bobas, nivel intelectual de una nena de 5 años. Básicamente este video demuestra que Rebeca solo se preocupa por parrandear y resolver su eterno dilema del asiento del auto. Una canción tan vacía que la mina dedica cerca de 15 segundos a explicarte que el día anterior al viernes es jueves y que el posterior es sábado y después viene el domingo. Ah. Acá me cierra todo. Es el minuto 2.30 de la puta canción y aparece un negro rapeando. Yo sabía que acá había gato encerrado. Nadie cuerdo se prestaría un centavo para que esta pendeja lanzara uno de los vídeos más odiados de Youtube. Tú, repite el escribillo tres veces. Dice puras pelotudeces de intermedio. Totalmente vacía la canción. No se gastó ni una sola neurona. Una de las peores canciones que he escuchado de por cierto después de Justin Bieber. Me da a entender que cualquier imbécil con plata puede grabar una canción. La canción. Mierda. La letra. Mierda. El video. Mierda. La voz de la pendeja. Sin autotune. Obviamente mierda. Cosas como estas no deberían ocurrir nunca. Solo falta que cante a dúo con el putin Bieber y se desencadenara el apocalipsis. Es una completa pérdida de tiempo y un gasto irreparable de neuronas. Pero bueno he cumplido. Nos vemos en la próxima crítica y por favor escuchen algo de música de verdad. Adiós.